Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Nuestra tercera balota es la número cero. En la cuarta y última balota, el número cuatro, cuarenta y nueve cero cuatro. Cuarenta y nueve cero cuatro es nuestro número ganador en esta noche de lunes 8 de noviembre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Galapa, en el departamento del Atlántico.